Hoy con Leo Simonuti, está aquí con nosotros para ver cómo está la agrupación que preside casi a un mes, a un mes y a un día antes de las elecciones. ¿Cómo te va Leo? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué se hace en este mes final? ¿Se habla más con el socio o se sigue juntando gente por ahí para terminar de conformar o para darle una vuelta de tuerca más sumando gente a la agrupación? Nosotros en lo particular hace ya dos años que venimos trabajando muchísimo y te puedo hacer un punto de trabajo muy fuerte que fue de hacerlo en casa cuando trabajamos en la pandemia con el proyecto del nuevo estatuto. Y a partir de ahí que fue, te diría, el puntapié inicial, bueno, permanentemente yendo a filiales, viajando, bueno, con Claudio Guñali estuvimos en Europa, hicimos contactos tanto en España como en Francia e Italia, trabajando, trabajando, trabajando. Y la verdad, si hacemos un poco de memoria, el equipo de fútbol de nuestra agrupación de Triunfo Tatengue, que lo presentamos a Claudio Guñali y a Lito Botanis, que es un dato muy importante, ellos están desde el 2019 comprometidos con Triunfo Tatengue y el proyecto de nuestra agrupación, el proyecto deportivo futbolístico, que después se incorpora Cachito Roteta, que se incorpora Loco Marzo, que se incorpora Eduardo Magnín, que se incorpora Luisito Abdenébe, que se incorpora la Araña Maciel, el Pitu García, Pérez Lindo, Martín, y el Pepe Castro, dándonos asesoramiento a la comisión directiva, haciendo un asesoramiento directo a nuestro grupo. Y nosotros estamos, y bueno, esa presentación del equipo de fútbol fue de junio del año pasado, o sea, ya llevamos 8, 9 meses, casi 10, en los cuales estamos preparados para gobernar. Entonces, si las elecciones eran en febrero, eran en marzo, si eran en marzo, en abril o en mayo, nosotros desde el año pasado estamos muy preparados. Y todo este tiempo lo hemos aprovechado para escuchar al socio, para ir a verlo. He ido a casas de familia con 3, 4, 5 personas. Hemos tenido una reunión, por ejemplo, a la del lunes de 140 tatengues que nos acompañaron. Hemos hecho despedida el año pasado, en diciembre, en Piedras Blancas, casi 500 personas. O sea, tenemos mucho diálogo con el unionista, lo que el unionista quiere. Sabemos lo que necesita, sabemos cuáles son sus urgencias, cuáles son sus necesidades. Y bueno, preparados y en este último mes, diría, reforzar lo que venimos haciendo. Obviamente va a haber un poco más de publicidad en redes, en medios de comunicación, pero estamos muy preparados y muy contentos. Pero digamos, el grupo ya está conformado, esto que decís, por un lado, Guñali, siendo un poco el coordinador, el manager deportivo. Por otro lado, Cachito Roteta, que va a trabajar en inferiores. Y el resto de la gente que se va a ir, digamos, amoldando a cada situación particular del fútbol. Exactamente. Obviamente, nosotros tenemos muy claro cómo es la forma de trabajar en el fútbol, porque lo hemos visto en Europa. Tenemos una persona que va a estar especialmente dedicada al fútbol profesional, masculino y femenino. Unión tiene fútbol profesional masculino, que va a ser Claudio Guñali, la persona de contacto permanentemente con el plantel profesional. Después, Lito Botanis, el scouting, la persona de amplísimos conocimientos. Estuvo trabajando tantos años en Ecuador, en Rafaela. Cachito Roteta, viendo todo lo que es amateur, todo lo que serían las actividades deportivas de fútbol amateur, ya sea fútbol femenino, masculino, de liga, la parte de futsal, todo lo que significa fútbol playa también. Y, obviamente, Eduardo Magnín es el nexo entre los chicos de AFA y el plantel profesional. Entonces, ahí es donde está la conjunción de una persona como Eduardo Magnín, que hoy estamos viendo los éxitos de él con este plantel que está funcionando muy bien, que Munúa lo hizo andar mejor, absolutamente mejor, de cómo venía con el Vasco. Entonces, esas cuestiones que venimos trabajando. Entonces, lo que es amateur, Cachito Roteta, amplios conocimientos del fútbol en toda esta zona. Y, bueno, Eduardo, que hace ese nexo con Claudio. Y después va a estar, como decías, el Loco Marzo, que siempre quiso la bola de la Unión y nunca pudo. Luis Abdenébe, que tuvo algo por ahí, pero hace bastantes años que no está dentro del club. Y mucha gente, muchos jugadores que le han dado mucho a la institución. La intención de que esté el Loco Marzo, que esté Luisito Abdenébe, la Araña Maciel, Martín Pérez Lino, son las personas, los jugadores, los tatengues que llevaron a Unión, a que el unionista sienta ese orgullo tan importante de tenerla roja y blanca. Y, como pasa en otros clubes, esas figuras están en los clubes trabajando. Pero no quiere decir que ellos estén trabajando hoy o sean próximamente técnicos. Y, en realidad, nadie de los técnicos que están en Unión trabajando, sean disciplinas deportivas, ya sea básquet o volei, y sobre todo fútbol, nadie se va a ir. Al contrario, todos los profes que están ahí van a seguir trabajando y lo vamos a capacitar con este nuevo equipo de gente. Porque todos los chicos y los profes que están justamente en el club hoy son los que han hecho esta realidad. Entonces, cuando hablamos del Loco, va a ser la persona que va a ser el nexo entre las inferiores y el primer equipo, es el que le va a permitir hacerle conocer a todos estos jugadores qué se siente ser un jugador profesional, enseñarle a definir, enseñarle la técnica, ni hablar de la técnica de Luisito Abdenébe para enseñarle a los chicos, desde poner el cuerpo, saltar a cabecear. Bueno, la araña Maciel. A ver, que ellos sean los que le expresen el sentimiento del tatengue a los jugadores, a los chicos que se vienen haciendo, y que ellos son, obviamente, figuras consagradas del club. Y qué hablar del Loco Marzo. Martín Pérez Lindo es un campeón del mundo también. O sea, tenemos que darle lugar justamente a todos los jugadores. Identidad, básicamente. Identidad. Básicamente identidad. La mística que tanto necesita volver a tener unión. Recién te dijiste del básquet. El básquet ha sido una de las cosas que ha funcionado bien, que ha ascendido a la Liga Nacional. La idea es potenciar eso, la idea es seguir dándole el lugar que tiene, mejorar el lugar que tiene unión en el básquet, o cómo toman esa cuestión. Es fundamental para nosotros el básquet, como el fútbol son disciplinas deportivas que hoy están en la elite del deporte argentino. Obviamente, el básquet lo vamos a potenciar. Se potencia, obviamente, lo que se ve en la parte profesional, pero todo lo que es las divisiones inferiores, la vamos a trabajar de la misma manera. Bien. Y básquet ha hecho un muy buen trabajo y he estado hablando con Hernán Tetamanti, que es la persona que está llevando bastante adelante todo lo que es el básquet profesional y claramente, si nosotros somos gobierno, Hernán, si querés seguir, seguí, porque lo que está bien hay que continuarlo. Lo que está mal se mejora y lo que se puede seguir profesionalizando, porque a eso vamos, tanto en deportes como en la administración del club, lo vamos a seguir profesionalizando de la mayor manera posible. Y siempre ha sido un inconveniente, no solo el básquet, en diferentes actividades deportivas, el hecho de que se solvente por sí mismo o de cómo hacer para que el básquet siga siendo profesional a lo que tiene que ser profesional, digo, de una liga nacional de básquet, que es hoy la liga subcampeona del mundo, con dinero propio, que se genere el básquet. ¿Tienen pensado una política en este sentido? La política que tenemos pensado es ponerlo a Unión en los primeros niveles de la República Argentina. Y eso significa que Unión es una marca, una marca reconocida en el país. Esa marca se tiene que explotar a través de más centímetros en medios de comunicación escritos, en un diario, más minutos en televisión. Entonces, cada vez que Unión aparece en una cancha de básquet o aparece en una cancha de fútbol, un equipo que llama la atención porque juega bien, porque está en los primeros lugares, siempre hace que las publicidades, las empresas que quieran publicitar en Unión, se empiecen a pelear. Entonces uno empieza a tener mejores condiciones económicas para esas disciplinas deportivas. Nosotros sabemos que Unión es un club que tiene fútbol, que es muy importante sus recursos. Por eso los recursos del fútbol tienen que ir para el fútbol, los recursos del socio tienen que estar trabajándose en distintas actividades deportivas y los del básquet, fundamentalmente ahí hay que darle una vuelta de tuerca. El básquet, ya sea en Sunchales, con Libertad o en algunos otros equipos, no es como el fútbol que mueve grandes dineros. Suele ser deficitario. No así el fútbol que si vos vendés los jugadores como tenés que venderlos, tenés la posibilidad de generar buenos planteles. De recuperar los invertiste. Claro, si vos tenés jugadores en los cuales los generaste en la institución y después o los compraste o los trajiste a préstamo, como caso de Fragapane, que vino a préstamo y se fue gratis, no le dejó nada al club. Si le hubiese dejado Fragapane, un millón, un millón y medio de dólares, que terminó siendo vendido por talleres de Córdoba en dos millones y medio. O Gamba, que también se fue gratis, que le podría haber dejado un millón de dólares. Entonces decís, y bueno, eso sumale Triberio, eso sumale Malcorra. Cuando tenés esa cantidad de dinero, o bueno, hablemoslo de Soldano, por ejemplo. Sí, sí, tenés varios. Tenemos varios. Entonces, cuando vos tenés esos dineros que de alguna manera no entran al club por distintos tipos de negociaciones que puede hacer la dirigencia, decís, bueno, pero perdimos un millón por Fragapane, un millón por Gamba, perdimos por Triberio tal vez otro millón, y por Soldano tal vez un par, o un millón y medio, o dos o tres. Entonces, cuando tenés esa cantidad de dinero decís, bueno, pero si ese dinero lo hubiésemos volcado a un predio, o lo hubiésemos volcado al Ángel Malvichino para trabajar en algunas cosas de infraestructura del Ángel Malvichino, en el básquet, en disciplinas deportivas, en la infraestructura, hasta, te digo más, en la tecnología del club, porque como ustedes han visto, se han hecho muchos socios, y gracias a Dios yo siempre, nosotros el año pasado empezamos con una campaña de socios desde Triunfo Tatengue. Sí. Y nosotros lo que vemos es que el socio está haciendo cola, va a la mañana a sacar números, no podríamos haber puesto parte de esos millones de dólares, o cientos de miles. Pero lo que pasa es que esos dólares no entraron. Esos dólares no entraron, pero si hubiésemos hecho, hubiésemos tenido, una administración que no se hubiese permitido que esos jugadores se vayan, de la manera que se fueron, o hasta a veces nos olvidamos de mandar una carta de documento, uy, el contrato se nos escapó, se nos fue de la mano, porque hay ejemplos de eso de unión en los últimos años, y no solamente en esta gestión, sino en las anteriores. Entonces podríamos tener mejor infraestructura, un polideportivo, más chicos practicando, un estadio mejor del que tenemos, y ahí es donde están las cosas. Al Vázquez hay que darle una vuelta de tuerca, hay que apoyarlo económicamente, y hay que apoyar sus divisiones inferiores. En Unión siempre son las divisiones inferiores hay que darle muchísima importancia. Y quiero resaltar esto, el lunes tuvimos una reunión muy importante que te decía que había 130, 140 personas, y lo que hablábamos justamente, era tatengues de los barrios. Nosotros lo que vamos a hacer, todos los tatengues que están en la zona de influencia de Unión de Santa Fe, Santo Tomé, Santa Fe, Recreo, Rincón, empezar a que vengan al club, darle ese lugar. Obviamente tenemos Esperanza, Rafaela, San Carlos, Coronda, Santa Rosa de Calchines, Paraná, que también los vamos a ir buscando y que empiecen a practicar el deporte en Unión. Unión va a ser más multidisciplina de los que es. Hoy Unión tiene 12, 13 disciplinas deportivas, si vamos a tener más de 20. Bueno, nosotros vamos a crecer, ustedes estuvieron charlando con Raúl Lozada, que es una persona excepcional que va a estar en disciplinas deportivas, va a ser el referente. Tenemos que crecer, y si crecemos, crecemos ordenados, paso a paso. Y ese paso a paso también está en la cantidad de socios. Unión en 1976 tenía 27.000 y fracción de socios. En aquel momento, en 1976, en octubre exactamente, la ciudad de Santa Fe tenía la mitad de los habitantes que hoy tiene. Quiere decir que hoy tenemos el doble de habitantes desde 1976, por lo tanto deberíamos tener el doble de socios, tendríamos que tener más de 50.000 socios. Y estamos en 21, 22, 23.000 socios. 21, 22, cuando haces una muy buena campaña y... ¿Cómo pasó? ¿Cómo está pasando? Gracias a Dios. Si no, la verdad, a los dos clubes de Santa Fe les pasa más o menos lo mismo. Hay una media de entre 10.000 y 15.000 socios, y cuando un club llega a 15.000, te estapan yambay. Sí, pero ahí no tiene que ser así. Y no, claro que no tiene que ser así. No, no tiene que ser así. No tenemos que tener techo. El problema es cuando nos hacen creer, esto es unión. En realidad, yo lo digo con mucho dolor, porque el presidente actual dijo, esto es unión de Santa Fe, no pretendamos más. Y hace muy poquito, creo que también fue desafortunado, dijo, me piden chocolate y acá solamente hay sopa. O sea, yo creo que Unión ha sido chocolate, ha sido un club que fue subcampeón sin perder una final en el año 79, el club más grande de la provincia. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que volver y ahí apuntamos. A ver, en cuanto a Luis España, la famosa deuda que pide el presidente de Unión, que dice, tengo 5 millones de dólares puestos en Unión. Hubo una auditoría hace poco, en donde se determinó que a Spahn prácticamente no se le debe casi nada, o se le debe muy poco dinero teniendo en cuenta estos 5 millones. ¿Cuál es la política en ese sentido, si es que les toca gobernar con ese dinero de Spahn? Bueno, es muy claro y una respuesta muy sencilla y muy fácil de dar. En estos momentos la deuda de Spahn está siendo verificada en la justicia de la provincia de Santa Fe, en el MPA. De hecho, uno de los 13 puntos, información que seguramente los periodistas ya manejan de hace semanas, uno de los 13 puntos, él menciona que tiene una deuda y esa deuda no está constatada tanto por la fiscal que intervino en el caso, que es Mariela Jiménez, como tampoco constatada por la auditoría de socios. Y recordemos que esa auditoría de socios estaba integrada por todas las agrupaciones políticas, más filiales, y obviamente el oficialismo, que después no participaron en el resultado final, en el informe final, participaron 6 u 8 de 12 que eran. Pero es una cuestión que se tiene que resolver en la justicia, nosotros no la vamos a resolver, el que la tiene que resolver es el señor Spahn y sus familiares y dar las explicaciones del caso en la justicia, es una cuestión muy sencilla. Si está la documentación, se paga porque corresponde, porque el TATENG paga sus deudas. Entonces, lo vamos a hacer, pero se tiene que resolver primero su cuestión en la justicia. Y eso lleva tiempo, como mínimo lleva tiempo, primero en realidad lleva tiempo, y después veremos que... Yo entiendo que la justicia, teniendo en cuenta esta situación, tendrá que resolverlo rápidamente, nosotros abogamos por eso. ¿El viernes van a tener una presentación? ¿El viernes? El viernes. ¿No hay demasiados datos para dar todavía? No, no, sí, 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 te lo podemos dar. Ahora, la verdad que estamos también, como te decíamos, estamos muy contentos, muy felices, la agrupación Triunfo TATENG ha crecido mucho, hemos sido realmente una locomotora de propuestas de gente que se ha sumado, como hablábamos recién, desde el loco marzo, que tiene unas ganas extraordinarias de estar en el club, hasta cada uno de los que hacemos Triunfo TATENG. El próximo, porque justamente el próximo viernes presentamos Más Unión. ¿Qué es Más Unión? Lo que el unionista quiere. ¿Qué quiere el unionista? Que estemos juntos, que no tengamos cuatro listas, que tiremos todos para el mismo lado, los dirigentes pasan, la institución queda, tenemos 114 años. Entonces, nosotros desde Triunfo TATENG lo que hicimos fue abrirle a otras agrupaciones la posibilidad de sumarse a un proyecto como el que tenemos nosotros, que no es un proyecto ni improvisado, que tiene nombre y apellido de las personas que van a estar trabajando, que eso es lo fundamental. Por eso hablábamos hoy de Claudio, de Claudio Guñal y del profe Lozada. Las personas que hace tiempo que ya la hemos puesto a consideración. Esto es Triunfo TATENG, vamos para este lado, este es nuestro equipo de gente. Van a ver en la comisión directiva, que la iremos presentando en los próximos días, por la cantidad de agrupaciones que se están sumando de cada uno de ellos, queremos que todos puedan participar, pero hoy hay más de 15 agrupaciones que están conjuntamente con Triunfo TATENG apoyando a más unión, y eso lo van a ver el próximo viernes. ¿Y Glorioso 89 está dentro de esas agrupaciones? Porque hoy surgió la información de que va a haber cuatro listas, como decía, y que Glorioso 89 va a ir solo en las elecciones. Nosotros con Glorioso 89 tenemos una excelente relación, pensamos que es una agrupación pionera, tenemos muchísimas coincidencias con ellos, de hecho una de las primeras coincidencias fue el trabajo en el estatuto, donde hicimos un acuerdo de 28 puntos donde coincidíamos, y obviamente tenemos una mirada muy parecida en lo que es fútbol, lo que es el manejo del club, en su gestión, son gente muy buena, muy capacitada, estamos todavía trabajando con ellos, obviamente, como yo siempre digo, y lo charlábamos recién fuera de cámara, hasta que no se termine el partido, el pitazo final, el resultado no está puesto, lo mismo contar los votos, y lo mismo en las agrupaciones que se estén sumando a lo que es esto, más unión. O sea, el espíritu de ustedes es tratar de sumar también a... Es que nosotros como triunfo tatengue, lo que queremos y escuchamos es al unionista, el unionista quiere unión, quiere un club grande, un club que le vuelva el orgullo de decir, estar peleando los primeros puestos, tener jugadores de jerarquía, así como hablábamos del básquet, pero también tenemos patín, que tenga un buen lugar para hacer la actividad deportiva, un IPEI que crezca ordenadamente, tenemos un proyecto para el IPEI, entonces, ¿cómo se puede lograr eso? No, únicamente unidos los unionistas. Nosotros hemos tenido charlas con todas las agrupaciones. ¿Con Marcelo Martín también? Con Marcelo hemos tenido charlas también, pero bueno, nos dijo que no veía el momento él para hacer una unidad, una unión, conversar, porque en realidad lo que tuvimos de charla con Marcelo Martín, esto se habló mucho, sentarnos a hablar los puntos en común, no hablamos de una unidad de unirse, que sea una tate campeón, con triunfo tatengue, porque creo que tenemos muchísimas diferencias, muchísimas, muchas diferencias, y sobre todo, teniendo en cuenta que nosotros tenemos clarísimo quién es nuestro equipo de trabajo para adelante, pero era sentarnos como nos piden, sentarnos a tomar un café, a ver qué te gusta, tenés pensado modificar el estatuto desde tate campeón, nosotros tenemos esta idea, cuál es el cupo femenino, ponemos que la mitad sean mujeres, qué pensás de los departamentos, sentarnos a hablar de unión, no de una unidad, de decir, bueno, podemos, no, no, porque tenemos muchas diferencias, absolutamente que la tenemos, diferencias de gestión, cómo se ha manejado el club, en distintos momentos, pero yo lo que sí creo que al unionista le tenemos que dar respuesta, y la respuesta que le estamos dando de triunfo tatengue es sumar, sumar tatengue que crea una unión distinta, transparente, unión que crezca, ordenado, que esté de cara al socio, que tengamos que hacer cola y sacar números a la mañana para que nos den 30 lugares en comisión para hacernos socios o comprar una platea, cuando dentro de unos días va a estar Tino Stessel y uno compra la platea para ir a verla por internet, y nosotros estamos sacando números, por ese lado viene la cosa, un unión nuevo, moderno, profesional, que esté en AFA, que tenga presencia en AFA, ahora va a haber elecciones en Superliga, donde hay dos listas, bueno, unión integra una y la otra no, obviamente, es oposición, una es de Leito, de Tucumán, y la otra es del presidente de Argentinos Junos, que yo tengo muy buena relación con la gente de Argentinos Junos y con el presidente y con el vicepresidente, lo cual, eso es a lo que vamos, responderle al tatengue, unión, y triunfo tatengue busca la unidad. No sé que me genera una duda esto de que unión va a estar representada en una de las listas, porque digo, va a estar representado por un dirigente en esa lista. ¿Qué pasa si ustedes son gobierno después, con ese dirigente que estaba en esa lista? El lugar es de unión. El lugar es de unión. Absolutamente. Bueno, tres predios alquila Unión. Alquila Casa Sol para Primera y Reserva. Alquila Los Molinos, desde hace un tiempo, propiedad del presidente Spahn, es como un autoalquiler, que se decía que se iba a dejar de hacer, porque en realidad creo que iban a lotear una parte de Los Molinos y en definitiva se sigue alquilando. Y se alquila otro predio que tiene tres canchas. Tres canchas. Cuatro. La quinta, la de Crespo. Es raro, como mínimo es raro. No sé cómo lo ven ustedes. Lo que es más raro es que no tenemos predio. Porque además los colectivos siguen yendo para tres predios. Creo que los chicos tienen que pagarse el colectivo. O algunos al menos se pagan el colectivo. Y es una logística para los padres, además. No hay forma de que un chico crezca ordenadamente si no va a una escuela en forma ordenada. No hay forma que un jugador tenga su habilidad técnica y de ser humano y profesional si no está ordenado también esa parte, desde los profesores hasta el lugar donde entrena. Es tan importante que un chico de cuarta, de quinta o de sexta esté entrenando con un piso adecuado de fútbol, un piso, un campo de juego adecuado, un lugar para que tenga sus baños, donde además, si es posible, esté el plantel profesional, donde vea, uy, mirá, tenemos este que juega de dos, este jugador es el arquero, mirá, estamos ya. Estén todos juntos. Estén todos juntos. Entonces, cuando uno se disgrega, no sirve. Ahora la realidad es que te demuestra claramente que no hay intenciones de haber tenido nunca un predio propio. Recorres Santa Fe, recorres Santo Tomé, recorres Paraná, recorres las localidades alrededor y las ligas comerciales, las ligas comerciales tienen siete, ocho, nueve canchas, en la zona de country, por ejemplo. Pero, a ver, y nosotros no tenemos... La Liga Santa Fecina tiene un predio con un hotel, con muchos inconvenientes para pagar ese predio, desde hace varios años. Y hoy Unión, viéndolo desde afuera, y tal vez me equivoque, pero para Unión hoy lo más sencillo era comprar el predio de la Liga. Tenés un predio de ocho canchas con un hotel para concentrar, para que todos los chicos de las inferiores vayan a concentrar el día anterior si quieren, para que la Reserva juegue ahí, pueda concentrar también, tenés una pileta. No estoy vendiendo el predio de la Liga, estoy diciendo lo que me parece más lógico, que debería haber pasado y no pasó. Sí, no pasó. Sí que hubo tratativas en algún momento para adquirirlo hace unos años. Hace unos años. Hace unos años hubo tratativas, de hecho me consta. No se llegó a un acuerdo, a unos determinados valores. De último momento, más te diría que no se cerró el negocio en la escribanía, porque estaba todo cerrado, pero en la escribanía se terminó cerrando el negocio. Ya hace unos seis años, cinco o seis años. Pero, ¿qué te quiero decir? Si vos tenés un proyecto de un club grande, de fútbol, para el fútbol, y tus mayores recursos son tus jugadores, que lo vas a vender como González a 3.200.000 dólares, que la verdad que no sé si se cerró la operación o no, porque sabíamos que estaban haciéndose los papeles. Si los mayores ingresos que tiene tu club, el club de tus amores, son tus jugadores, y que con esos jugadores que vos formaste profesionalmente, lo formaste como persona, lo estás preparando para que cuando hagan ese salto de calidad, 19, 20, 21 años, que vayan a Europa o estén en Estados Unidos, y que allá tampoco fracasen, porque hay muchos jugadores que salen y después terminan fracasando en la República Argentina, y es tu mayor fuente de ingresos a tus jugadores, vos tenés que decir, bueno, es como se dice en la zona esta, y la zona sur de la provincia de Santa Fe, tirás una semilla de soja y aparecen, tirás un jugador y aparecen jugadores. Entonces vos tenés que explotar eso. Imaginate, si todos los años tenés la posibilidad de vender a un González, por 3 millones de dólares, 2 o 3 al año, son 10 millones de dólares permanentemente que te entran. ¿Y cómo generás ese jugador? Teniendo un predio acorde, desde vestuarios, nutricionistas, psicólogos, profesores adecuados, gente que los vaya trabajando. Y nosotros no lo tenemos. Y ahí aparece algo que dice, bueno, sin predio tenemos 15 jugadores, y con predio hubiésemos tenido 30. Pero en el fútbol argentino, en la primera división, el que no tiene un predio propio, sí alquilado, 3, es unión de Santa Fe. Y he estado en Racing, he estado en Argentino Junior, he estado... Defensa y Justicia, campeón de la Copa Sudamericana tiene un predio. Exacto, campeón de la... Defensa y Justicia, Arsenal, he estado en Estudiantes, estuve en el estadio de Estudiantes, he recorrido muchísimo en estos dos años. Entonces creo que ahí es donde viene el salto de calidad. Y el salto de calidad, además, teniendo buenos jugadores propios. ¿Cuál es la idea de fútbol de Triunfo Tatengue, o más unión? La idea de fútbol es tener 3, 4 jugadores, bueno, franquicia, que realmente sean refuerzo, y el resto 6, 7, 8 chicos del club que estén en la primera división, ir fogoneándolos. Fijémonos el caso, el más patente y último, sin ser Jaimar Gómez Andrade, un jugador de la institución, que vino de Mendoza, pero lo tuvo a Bottinelli al lado. Bottinelli lo acomodó, lo ayudó, le enseñó, y Jaimar explotó Estados Unidos, selección de Colombia. Entonces, ese es el camino. Y ese es el camino que cuando vos generás un jugador... Pero está rara la de Jaimar. Sí. Y cuando vos vendés un jugador, son recursos que entran al club. Y si ese jugador fue bien vendido, sea González, sea Machuca, sea Fragapane, o sea Gamba, esos recursos entran al club. Entonces, ahí es donde está el patrimonio. Y después que tenés ese patrimonio, tenés que administrarlo de cara al socio. Y administrarlo de cara al socio significa, cuando hay una auditoría, participar, cuando se hacen los balances, tener la información para que las agrupaciones opositoras lo puedan ver. Sí, sí, el club es de los socios, no es de los dirigentes. Los dirigentes administramos, administramos el club, los dineros del club, las propiedades del club, la infraestructura del club, pero sobre todo administramos la pasión que quiere el unionista. Debe ser raro, yo no sé si, para vos debe ser raro, para la gente de la agrupación, esto de hacer fuerza para que unión gane, porque sos hincha de unión, pero también sabés que a lo mejor si la pelota entra te termina perjudicando en esas elecciones, porque hay muchos socios que van y votan, si la pelota entra van y votan por uno y si la pelota no entra van y votan por el otro. ¿Es correcto? Sí, debe ser raro. Pero no es raro, porque nosotros queremos que siempre ganen unión. A ver, en la política nacional dice, bueno, si la economía va bien, el gobierno de turno gana y todo lo demás. Acá en el fútbol pasa exactamente igual, el oficialismo tiene más ventajas, lo dijo el presidente, bueno, haber ganado el clásico, haber entrado en la sudamericana nos dio aires nuevos, nos refrescó. Esa fue la realidad. El fútbol moviliza el sentimiento y en la economía el bolsillo moviliza el voto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros queremos que Unión gane siempre. Como nosotros vamos a ser gobierno, queremos tener el mejor promedio, estar en las copas sudamericanas, que sigan saliendo chicos, pero nosotros vamos a ser gobierno. Sí, y a esta altura debería ser una obligación estar en la copa sudamericana porque te clasifican 11 equipos en Argentina. El proyecto de Triunfo Taten que es todos los años, como mínimo, una copa internacional. Como mínimo. Y obviamente, pelear un campeonato. Pero para pelear el campeonato se tiene que hacer no trayendo 200 jugadores como se trajo en los últimos 12, 13 años. Listado que está, también ustedes los periodistas los tienen. A ver, en lugar de traer 200 jugadores que algunos ni practicaron ni participaron en el equipo de primera edición, traigamos 50 jugadores que sean refuerzos, 5 por año, como te digo, 4 por año, de los muy buenos. Y ahí vos das un plantel con jerarquía, con posibilidades de ganar, proyectás tus chicos y seguramente el resultado te va a venir. Bueno, tienen un mes todavía por delante, van a tener que laburar mucho en este mes, convenciendo al socio, hablando con el socio y haciendo además que el socio vaya a votar. Porque esa es otra cuestión también. El socio tiene que ir a votar. El socio es fundamental que vote. Es el momento para reclamar, para algunos para reclamar, para otros para ir a apoyar, pero es el momento... Es el momento. Por eso tiene que haber en Unión, y ya es lo último, tiene que haber una sola categoría, nada de socios adherentes. Hoy la diferencia entre un socio adherente o socio cancha y un socio pleno que tiene la posibilidad de ir a expresarse en un voto o estar en la asamblea, hoy son 150 pesos. No existe esa diferencia para semejante responsabilidad. Por eso los invitamos a que sean partícipes del próximo futuro de Unión. Leo, gracias por haber venido. Hoy te tuvimos un poco más de la cuenta en media hora charlando un poco de política de Unión. Muchas gracias. Gracias a vos.